Mi muñeca me está asustando No sé, güey, creo que ya lo he escuchado en otro lado Brother, crackster, sister Más que un brother, quiero decirte que eres como un hermano para mí What? ¿Qué? Pues intentaba buscar inspiración para escribir un nuevo material para mi canal de música Y estaba viendo estas cosas aquí en internet Crucen los cables Comunidad vikinga categatiana, es un placer para mí saludarte Darte la bienvenida en este inicio de semana, lunes Si mis cálculos son correctos, estarás viendo este video para la hora de la comida O estarás viendo la serie de Selena ¿Qué opinas de la serie de Selena? ¿Sí la viste? ¿En Netflix? No sé, estoy confundido Siento como que Rosita de The Walking Dead está... No sé, ahí... En fin, no te desvíes, cacho Te comentaba, brother Espero que te lo estés pasando bien Porque créeme, yo sí Me divierte mucho estar aquí contigo De cierta manera, esta cámara nos une Mira, no estás tú para saberlo, ni yo para contarlo Pero andaba ahí por las redes sociales Navegando en Facebook Y de repente, adivina qué Me topo con una cosa bien locochona que llama mi atención Y dije, esto lo tienen que ver la comunidad categatiana, men Lo tienen que observar en este... Observar... Lo tienen que watchar Lo tienen que ver aquí en este canal De video reacciones De diversidad de... Pues no, sí, no de géneros Porque si nada más es un género es terror Tú me entiendes, ¿no? Me entiendes En este video no hay nadie involucrado Nadie me lo envía en mis redes sociales Las cuales te las dejo en la descripción Ya sabes que estar ahí Conjunto con mi canal de música Tarjeta De mi video oficial Como siempre Oye, ¿por qué no? Al abrir el enlace me doy cuenta Que la persona que sube este video Te voy a dejar el enlace en la descripción Para que vayas a ver el video directamente desde la fuente Y de antemano, pues le agradezco a esta persona que subió Todavía no veo el video, pero de una vez Vamos a darle gracias a la persona que se llama Sarai Tu guía energética Mercado maldito Encontramos una muñeca poseída En el mercado abandonado Habla sola Habla sola Y se ve bien tétrico este cotorrero Vamos a ver si esto es verdad O se trata de Another cat Otro cat o entretenimiento Como siempre vemos aquí en las redes sociales Estás listo para darle play, men Estás listo para darle play No olvides dejar tu comentario No olvides dejar tu opinión No olvides darle like a este video Y suscribirte a el canal favorito de terror De reacciones Y cuanta cosa más Ajá El tío Cacho Cacho Villarreal Junk Gracias por suscribirte Te vi hijo Te vi Play Que si Venga Eres tú la que has estado haciendo Todas estas manifestaciones Ay Dios Sí Ve que estoy pa' la Sí, sí que he grabado Hablaba como robot Bueno para empezar Que hacía una muñeca Un busto de muñeca En una casa abandonada No lo sabemos Tal vez nos demos cuenta Seguimos viendo este video Me interesó Porque tú sabes La conexión que tengo con los muñecos El mal chiste No, pero me refería A la historia del payaso Ese loco que habla Por eso me interese A ver qué onda Miren ustedes mismos amigos Volvió Aparecer Y movió un ojo Saray Movió un ojo Yo la miré ¿En serio? Sí, movió un ojo Le movió el ojo Le está coqueteando Fuiste tú la que hiciste Todos estos ruidos ¿Quieres irte conmigo? ¿Por qué estás así? ¿Cómo hiciste Para poder subir arriba? ¿Qué pasó contigo Esa noche Que me logramos verte más? Muñequita mi luz Buenas cejas Ajá Muy buena ceja Buenos ojos Poseídos Aquí estás Se nota Fuiste tú la que has hecho Todos los ruidos ¿Verdad? Ya Háblate el chill Dímelo ¿Fuiste tú? Si me dices la verdad En este momento Paramos de dirección ¿Eres tú la que estás haciendo esto? Hoy No Es alguien que te acompaña Tú me vas a cuidar No Tú me vas a cuidar Amiga No, no Aquí estoy ¿Quieres irte conmigo? Mírenme Tú quieres irte con ella O conmigo Con el vagabundo No manches Cada vez más Cada vez peor que chavo Mira como ya se le empezó a mover su cabello Su pelo por sí solo se lo está moviendo Mira Ay sí Es como si hubiera viento Y bueno pues está en un lugar abierto Donde hay viento Se le mueve su cabello por sí solo Tal vez sea el viento ¿Cómo hiciste para subir arriba? La voy a tocar ¿Miraste? Sí ¿Te volteó a mirar? ¿Miraste? ¿Qué? Pues los monos si los mueves Cierran los ojos Y los abren Están diseñados para eso ¿Qué van a hacer ahora? Ah ok Hay que dibujar el símbolo de Batman Y prenderle fuego Para que esto sea una posesión Completamente Efectiva ¿Con qué mano estás aquí esta noche? Mira los remolinos que se hacen a un lado Hacia adentro Eso sí se ve bien locochón Mira los remolinos a mí ¿Quieres irte conmigo a mi casa? ¿Pero qué hacía una muñeca ahí? Señora Saray Tu guía energética Puedes seguirla en sus redes sociales Ahí aparece Arroba Saray tu guía energética Y ya sabes te dejo el enlace en la descripción Si te interesan estos temas Si ves como su cara va cambiando Sí ¿Será que se está derritiendo por el fuego señora? Porque la cara que ella siempre maneja es cara de Una sonrisa en su cara Y una vez que la tenemos acá Mira como se mira totalmente de serio ¿Me quieres ir con nosotros? ¿Eres tú la que has estado haciendo todas estas manifestaciones? Ay Dios Sí No manches ¿Viste eso? Es alcohol etílico ¿Eso qué? No, no es cierto No, escucha Escuchaste eso Eso que se escucha no viene directamente desde la muñeca Date cuenta Vine desde atrás O sea tú tienes el celular aquí Y se escucha de acá el sonido No se escucha directamente de la fuente de la muñeca Te lo juro ¿Escuchaste? ¿Eres tú la que hiciste todo esto? Quería que decidiéramos en dónde estabas ¿Sabes lo escuchaste? Sí lo escuché ¿Querías que te encontrara o querías jugar conmigo? ¿No pensaste que...? Yo tengo un amigo que juega con muñecas Está el enlace en Amazon Igual lo... Esa es otra historia ¿Te lo voy a encontrar, verdad? Ya sé ¿Sí? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando, Sara? Ah, ya sé que tú también juegas con las muñecas, eh Eh... Eh... ¿Te lo voy a encontrar? Mira cómo se mueve Tiene como cara enojada Tiene cara enojada Y si logras ver se ve que se mueve ¿Escuchas? Quieta ¿Sí escuchas? Dijo quieta claramente ¿No te gusta lo que te estoy haciendo? Ah, todos saben que a los muñecos no les gusta el fuego En círculo, sobre todo ¿Por qué te deberías manejar acá? ¿Dónde está tu dueña? ¿Tienes nombre? ¿Cómo te llamas? Ah, no... Tiffany ¿Por qué te vino de acá? ¿Cómo llegaste a este lugar? ¿Quién te trajo? Fíjate que andaba con unas amigas Andaba con la Barbie Y luego de repente pasó un Ken Y nos subimos a su auto Pero ya sabes cómo es el Ken Cómo maneja, güey Pues pasó por un lugar que no debía pasar Y perdí la cabeza Perdí la cabeza por Ken, literalmente Y pues por eso estoy aquí Sería chido que dijera eso Pero no, solamente dice Hola Estoy temblando, amiga Te lo juro Vienes buscando a alguien, ¿verdad? ¿Escuchaste? Sí, dijo Y se escucha claramente de acá Sí, pues estoy escuchando Sí, dijo ¿A quién vienes buscando? ¿Estás buscando a tu dueña? Ah, cuevo ¿Qué dijo? Neta, es lo que estamos haciendo Tú y yo en este momento Y en este video ¿Aún sigue buscando a tu dueña? Señor Dice, aquí está Padre Sí, dijo Padre, no te estás en el cielo santificado Si a tu... ¿Te quieres ir conmigo? ¿Por qué está rezando? ¿Te invita conmigo? ¿Quieres hacerte conmigo? Amén Oiga, se acabó el fuego bien rápido Ya no lo hacen como antes Uy, no, Sara Ahí está hablando mucho ya Es como... Es como doña Cleta, ¿no? ¿Te acuerdas de Black and White? ¡Cácaro! Estaría chido que le saliera cuerpo Se levantara y se fuera caminando Y así yo me tragaría mis palabras Amén Poder nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo El pan... Padre Santo, mira como se ve aquí en la cámara Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Todos necesitamos un poco de ayuda ¿Me quieres decir tu nombre? ¡Wow! ¿Cómo te llamas? No, me había fijado Cómo se ve en la cámara Aquí Te veo a su cara de amargada Pero aquí en la cámara Se ve como... Te veo que te estoy diciendo como de diablo Soy Barbie Fantasmitas Aquí se ve otra ¿Cómo te llamas? Barbie Fantasmitas ¿Quieres darme tu nombre? Las posesiones se venden por separado Está chido el cotarreo Es entretenimiento, güey Mira, 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 mira A mí Mira, este es el solomonino Sí, te necesito neutralizarla Pero no me la puedo llevar Como está totalmente Pero tenía que neutralizarla ¿Por qué? Si te la llevas ¿Qué puede hacer? No tiene brazos ni piernas O sea, no pasa nada ¿Qué va a hacer la muñeca? No, no Vamos a esperar que se acabe el juego Y ya la sacamos de ahí Para podernos la llevar Y seguir explorando A ver qué más va a pasar acá Padre santo ¿Qué fue? Yo llego de la casa Y me baño con agua bendita ¿Te lo juro? Yo creo que esta noche No puedo dormir ¿Por? Lo chistoso es que no Tiene batería Como para que hable, ¿verdad? Ah, esa es la bronca, güey Oye, conclusión finalmente Tengo que decir Me divertí bastante Viendo este video No sé si haya sido el objetivo De hacer este video Pero a mí me pareció Muy entretenido Saray, tu guía energética Gracias por hacer Este tipo de entretenimiento Para toda la raza Para que nos divertamos En este tiempo de pandemia O sea, por un lado Podemos ver la serie de Selena Por otro lado Puedes ver las video reacciones De Cacho Y una muñeca Pues que habla No es cierto No sé O sea, todavía sigo pensando O sea, ¿qué? O sea, ¿qué acabo de ver? Estuvo chido, estuvo chido Así que por eso Le voy a dar like A la página De Saray Tu guía energética Además, le voy a dar Un corazoncito No, le voy a dar Un me importa Me importa Porque estuvo chido Que haga este tipo De contenido Para toda la raza Vamos a echarnos un rol Por la página De Saray Ahí aparece su número telefónico Y pues tu guía energética Está locochón este asunto Porque la página Se creó el 6 de mayo Del 2020 O sea, no tiene mucho Y Tiene 88.505 personas Que siguen esta página Eso significa Que es mucho más interesante El contenido Que se realiza En esta página Que las cosas Que las cosas Que hago para YouTube Eso sí me deja Una lección El día de hoy Que considero las cosas Nuevamente No tengo nada más Que decirte Así que estaría chido Que dejes tus comentarios Aquí en este video Tu opinión El likeazo La suscripción Si te interesan estos temas Ve directamente A la página de Saray No tengo absolutamente Nada más Que decirte Más que me la pasé Bien chido Que tengas un excelente lunes Un excelente inicio de semana Nos vemos en el próximo video Y chécate El live stream De la semana pasada Que estuvo Más fumado Que una muñeca hablando Nos vemos Bye Como más Másir Más of Más o Más no Más o Gracias.